Con la ilusión de que la estrategia funcione, el piloto mexicano Sergio Pérez manifestó su confianza por conseguir un buen resultado este domingo en el Gran Premio de México 2018. Pérez Mendoza partirá en el 13º puesto en la parrilla de salida, un sitio poco prometedor ante su afición que anhela ver a su compatriota acabar entre los primeros puestos. Sin embargo, el equipo Racing Point Force India, en común acuerdo con Pérez Mendoza y el coequipero francés Esteban Ocon, apostó con no desgastar de más el monoplaza y neumáticos y todo dejarlo para la carrera de este domingo. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.